1, 2, 2, 3 Continuamos con más actividad deportiva Hoy sábado 2 de marzo Ahora en el campeonato estatal de boxeo Donde vemos a Jurem Que viene el pachuqueño A buscar en la categoría de los juveniles 15 años Cupilo Del gran campeón hidaliense Emilio Perea Y va ahora Hacia la zona de combate Aquí lo estamos observando Como está preparado Para entrar en acción frente al originario de Tule Hidalgo Va Roberto Aquí vemos también al referee que está juzgando las acciones por el camino también Y vamos a observar esta contienda Desde el gimnasio Benjamín Mora Aquí estamos observando a Roberto La presentación de las autoridades aquí presentes En este recinto boxístico tradicional de la capital hidalguense Aquí estamos observando como está también parte del público presente para observar Porque de aquí se obtienen boletos Este combate pertenece a la categoría de los gallos en 54 kilogramos Aquí está Esto que viene siendo cuando arrancan Son dos minutos Vemos el inicio que van a tambor batiendo Y está saliendo rebotado Roberto en estilo Hidalgo Porque Yurem está saliendo agresivo Tiene que aplicar el referee la cuenta de protección Aquí está yendo con todo el pupilo de Emilio Perea en este combate Desde la capital hidalguense Busca el boleto a la final Porque únicamente el campeón de cada categoría Se estará llevando el boleto para el macro regional Para estar en Puebla a mediados de este mes de marzo En lo que sería la contienda para ir a buscar la gloria en el macro regional de Cornave La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Están yendo con todo contra las cuerdas Aquí los estamos esperando porque está buscando el pupilo de Emilio Perea Yurem El campeón originario de Pachuca Hidalgo Con una buena marca de 18 peleas Únicamente 4 derrotas Y 12 de sus 14 triunfos Han sido por la vía de cronformo En guardia de derecha El boxeador de color azul Mientras que hace lo propio El de color rojo Roberto de Tuna Hidalgo Bien como está buscando Bueno, porque conecta bien Para buscar que se disminuya la capacidad física Lo lleva contra las cuerdas Está buscando a Emilio hacia adelante Aquí vemos como está Yurem de nueva cuenta Aseñando a su rival Para buscar y obligar a que el referee Tenga que aplicar la cuenta de protección En estos momentos Y se decreta la victoria Por la vía del local Yurem El de Pachuca Hidalgo Pupilo de Emilio Perea Viene a la esquina neutral Luego de que esté decretando el referee El triunfo por la vía del clonformo En el primer episodio Aquí están justamente Para dar el veredicto de los jefes Están las autoridades correspondientes Vemos también a Arturo Contreras Que está como autoridad Representante máxima De la Asociación de Boxeo del Estado de Hidalgo También hay autoridades Del Instituto Hidalguense del Deporte En representación de su director general José Isidro Pipino Cuevas El gran campeón mundial De boxeo hidalguense Ahí está Yurem Saludando a su adversario Luego de esta tremenda reyerta Donde las acciones Terminan por la vía De la detención del combate Aquí está siendo felicitado Por sus seres queridos Después de esta actuación Va a la final Está un paso Y aquí recibiendo A congratulación Por parte De sus más cercanos Seguidores Sus seres queridos Aquí en la corta Yurem ¿Cómo estás? Felicidades Un gran triunfo Gracias Consigues tu boleto A la final de ahora Por el pase metro regional Sí, primero de Dios A ver mañana ¿Qué pasa? Mañana ya pase Para la final A ver qué Si calcífico o no Primero de Dios Sumas otro knockout A tu récord Y este contundente Desde el primer episodio Cuéntanos ¿Qué te motivó Para salir Con esta determinación Desde el primer capítulo? Pues más que nada Por mis papás Porque me están viendo Y no los quiero desaguar Y ya Vamos por ahí Falta un pasito Para llegar a Puebla A mediados de este mes Al macro regional Sí Sí, a ver Vamos a prepararnos Y ganamos bien Al primero de Dios Vamos a prepararnos Para ver Pese a que esto Pareciera fácil ¿Qué nos puedes platicar De tu adversario originario Y de tú Al Roberto? Esto no es nada fácil No Es para todos Esto sí es difícil Deben tener mucha resistencia Muchas cosas Pero Ahí vamos Con respecto A las instrucciones De la esquina El gran campeón Emilio Perea ¿Qué nos puedes comentar? No Que es un buen entrenador Granito Me ayudó bastante En mi calentamiento Las cosas de hacer Y cómo Pegarle Pegarle Pues sí Enhorabuena Jurem Felicidades Gracias Gracias Ahí están las palabras De Jurem Que acaba de obtener El triunfo Y su boleto A la final Para estar En la contienda Buscando el pase Al macro regional Aquí continúa Desde el gimnasio Benjamín Mora La actividad En este selectivo Estatal Donde todos Y cada uno De estos boxeadores Está buscando Su boleto Al macro regional Ya lo observamos Esto llegó Con gran auspicio De Shimmer Balloons Dándole un toque Sofisticado A tu evento Si buscas Un diseño Profesional Para decorar Tu celebración Lo encuentras Con globos Flores Follajes Y telas Con Shimmer Balloons Sofisticando Tu evento Continúan las peleas Desde el gimnasio Benjamín Mora Nosotros vamos a llegar A la finalización De esta transmisión Esperando Haya resultado De su agrado Porque Figurón Blanco Comunicación Está de pie Innovando Y transmitiendo Para impulsar El deporte amateur Desde el estado Hidalgo Y diferentes actitudes No solamente De nuestra república Mexicana Sino Del mundo entero Nos vemos Cuando sigan avanzando Sin bajar la guardia Y golpeando Con los puños Y encerrados